MÉXICANO Mexicano, sal grito de guerra En mi sangre llevo la bandera México, yo soy de México México, este es mi México Mexicano, sal grito de guerra En mi sangre llevo la bandera México, yo soy de México México, este es mi México Soy de esa nación, de la tierra más caliente Orgulloso mexicano, representando a mi gente Soy de la cultura donde nace el maíz De los que nunca se olvidan, Dios deviene su raíz Los compas inmigrantes y todos los homies Levantando su bandera y cantándole al país La sangre nunca muere Y eso te lo afirmo, en otra vida diferente Seguiré cantando el himno Mexicanos al grito de guerra Lo grito por la calle, el trabajo, la escuela Aquellos que trabajan por el pan en la mesa Aquellos que tomamos tequila con cerveza Aquellos que no rajan, ni siquiera pa' la reta Los que sudan la camisa, los que la traemos bien puesta Los que se ponen los guantes, para la pelea Los que se ponen sombreros y tocan la trompeta Para los carpinteros, arbañiles y plomeros Pintores, zapateros Para los consultores, para los barrenderos Para los soldadores, maquinistas y tractores Choferes, cantantes y trabajadores Los que nunca se arrajan y viven al millón Los que siguen bien presentes y le cantan al amor Los que el 15 de septiembre gritan Viva México, cabrón Viva verde, blanco y... Mexicano, sagrito de guerra En mi sangre llevo la bandera México, yo soy de México México, este es mi México Mexicano, sagrito de guerra En mi sangre llevo la bandera México, yo soy de México México, este es mi México Sale de corazón cada renglón escrito Canto a mi nación como si diera el grito Vedas, loqueras, leyendas y mitos Ser mexicano es de lo más bonito Los mexicanos nacen donde se les da la cara Verde, blanco y rojo de mi bandera Guachana más a toda la banda El ruido, la música, la guadalupana No faltan caguas el fin de semana Suena tan bonito el mar del chi en la mañana Suénala en tu barrio que retumbe las bocinas Súbelo en el que se enoje la vecina Préndete, rólala Apréndete, la rola Viva México Tenemos la tinta permanente Suena una vez más De paisano a paisano desde mi ciudad Préndete, rólala Apréndete, la rola Viva México Grit en el bola Tinta permanente suena una vez más De paisano a paisano desde mi ciudad Música 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 Música